Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy domingo, Día del Señor, domingo 15 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario, y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, Ese es el que bautizará con Espíritu Santo, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, Qué alegría es para nosotros escuchar la Palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo, día del Señor, 15 de enero. Este es el segundo domingo del tiempo ordinario. Recordemos que el primer domingo, es el domingo pasado, que celebrábamos, en algunos países se celebró la solenidad de la Epifanía, en otros países se celebró el bautismo del Señor. Eso depende de las adecuaciones pastorales que dan los obispos. Algunos obispos celebran en sus diócesis el día 6, la solenidad de la Epifanía, y el siguiente domingo, pues el bautismo del Señor. Algunos, la fiesta de la Epifanía, la pasan por el domingo más cercano, y el lunes siguiente celebran el bautismo del Señor. Sin embargo, este es el segundo domingo del tiempo ordinario. Y en este segundo domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la Iglesia nos ha permitido escuchar unas lecturas bien bonitas, la primera de Isaías, la segunda de Corintios, pero el Evangelio, mis hermanos y mis hermanas, ha sido tomado del capítulo 1, versículo 29 hasta el 34. Y recordemos que esta parte se ubica dentro del Ministerio Público de Jesús de Nazaret. Es la semana inaugural de nuestro Señor. E inicia el testimonio de Juan el Bautista, ya en el prólogo del Evangelio, nos había hablado nosotros de Juan, ¿no? Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, este vino para dar testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él, no era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Y aquí, mis hermanos y mis hermanas, vemos nosotros ese testimonio. El testimonio de Juan Bautista. Juan 1.15 dice, Juan da testimonio de él y clama. Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Dice San Juan 1.15. Y ahora, en el 1.29 dice, al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una expresión bastante interesante. Nosotros los sacerdotes, cuando presidimos la Santa Eucaristía, después del rito de la paz, levantamos el cáliz, donde está contenida la sangre del Señor y el cuerpo del Señor, y se lo presentamos al pueblo diciendo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es una expresión que para los israelitas tenía una connotación bíblica muy fuerte, ¿no? El Cordero de Dios. Si nos ubicamos por allá, en Hezbo, capítulo 12, ¿no? Cuando se celebró la Pascua, ¿no? Entonces, sacrificaron un Cordero. ¿Por qué? Para poder salir a la libertad. Habían estado 430 años esclavizados. Si nos ponemos a pensar en la época de Jesús, todavía sofrían sacrificios en el templo para el perdón de los pecados. Se presentaban animales, entre ellos, corderos. Corderos para el perdón de los pecados. Y aquí nos dice a nosotros, mis hermanos, el evangelista Juan, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente de una persona, sino del mundo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La Biblia de Jerusalén dice lo siguiente. Jesús es el Cordero Pascual, de Hezbo 12, Hezbo 18, Hezbo 19, y Apocalipsis 5. que por su muerte recibe el dominio sobre los hombres y por tanto quita el pecado del mundo. Algunos autores piensan que el término Cordero es una mala traducción de una palabra hebrea que significa siervo. Juan aludirá al siervo de Dios de Isaías, del capítulo 42, de Isaías, del capítulo 52, al que alude Juan, en Juan 1.34, que quita el pecado gracias a la enseñanza que nos da. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y Juan está dando testimonio de que Él es el Cordero de Dios. Ya lo había dicho, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Vea qué bonito esto. Ya lo había dicho allá en el versículo 15. Juan da testimonio de Él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Lo vuelvo a repetir aquí en el versículo 30. Ahora vemos el versículo 31 donde vemos la relación que va teniendo Juan el Bautista con nuestro Señor Jesucristo y ese reconocimiento. Eso es lo que significa el nombre de Dios. Cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre en Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15, él le dice, diles que yo soy el que soy. Y esto traduce como en el devenir histórico de tu vida vas a ir descubriendo quién soy yo. Yahvé, yo soy el que soy. Y-H-W-H, primera persona singular, masculino, futuro, futuro indicativo del verbo ser. Es un futuro. En el devenir histórico de tu vida vas a ir descubriendo quién soy yo. Y eso fue lo que pasó con el Bautista, ¿no? En esa relación que va teniendo con Jesús, va descubriendo quién es Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la primera afirmación que nos da a nosotros el Bautista en su testimonio. Y él mismo lo dice, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel, la manifestación del Hijo de Dios, para que él epifanía manifestado a Israel. Es decir, que cuando el Bautista iba descubriendo que aquel que había sido prometido del Antiguo Testamento eran nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea lo que dice el versículo 32. Juan dio testimonio diciendo, ¿no? He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y lo repito otra vez, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se quede sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Y es hermoso porque la Biblia Jerusalén que me encanta en los comentarios dice que el Mesías conferirá el Espíritu Santo después de su resurrección. Entonces, Juan el Bautista ve esa anticipación de la gloria de Dios cuando está el Hijo viene el Espíritu y el Padre habla, ahí está el Bautista como un observante, un vidente, un testigo de lo que está sucediendo y está dando el testimonio porque ese es el testimonio de Juan que empieza en el versículo 19 y va a terminar en el versículo 34 con una de las afirmaciones más contundentes que hacen parte de nuestra fe. Cuando reconoce al Hijo de Dios, a Jesús como el elegido, como el Hijo de Dios por eso dice yo y yo lo he visto y doy testimonio dice Juan de que este es el dice la Biblia de Jerusalén elegido de Dios pero a mí me gusta más la traducción que trae la revista litúrgica este es el Hijo de Dios elegido de Dios Hijo de Dios es un título mesiánico que da Isaías en el capítulo 42 en Juan es el bautista y no Jesús quien ve el espíritu bajar y quien da testimonio de Cristo es el bautista que al dar testimonio cierre este testimonio reconociéndolo como Hijo de Dios con H mayúscula el unigénito del Padre pidiémosle a Dios que hoy domingo día del Señor nosotros también lo podamos reconocer a Él como el Hijo de Dios le podamos abrir el corazón lo podamos aceptar en nuestra vida lo podamos reconocer como Dios Señor y Salvador podamos salir a dar testimonio a través del corazón de la Virgen María que creemos en Jesús que está vivo y está resucitado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ahora mis hermanos y mis hermanas yo los invito a que hagamos oración Pastor bueno también tú hoy desciendes de los montes eternos y llevas contigo a tu rebaño hacia verdes praderas de hierba fresca y agua buena haz que te sigamos y que no nos separemos nunca de ti Virgen María Madre de Dios ruega e intercede por nosotros Amén mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy domingo día del Señor domingo 15 de enero segundo domingo del tiempo ordinario mis hermanos antes de irme les recuerdo rápidamente dentro de ocho días tendremos el retiro en la granja La Inmaculada estaremos con el hermano Narciso predicando 21 y 22 de enero en esta hermosa granja en este hermoso proyecto así que los invitamos a ustedes a que nos acompañen en este lugar y podamos compartir un momento de oración recuerden 21 y 22 de enero en la granja La Inmaculada segundo recuerden que estaremos si Dios lo permite el 11 y 12 de febrero en Cajititán Jalisco a 40 minutos de Guadalajara en México dedicando un hermoso retiro yo cumplo años el 9 de febrero y me iré a celebrar con mis amigos ahí en México y compartiremos un hermoso evento de sanación estaremos con el hermano José Luis y otros servidores orando por todos ustedes recuerden 11 y 12 de febrero en fraccionamiento Tres Reyes Cajititlán Jalisco también les recuerdo mis hermanos que tenemos la campaña para sostener nuestras obras de caridad y la evangelización y estamos pidiendo una donación voluntaria a través de las cuentas bancarias o medios digitales que aparecen en pantalla yo les recomiendo Paypal que es un medio muy seguro para hacer donaciones y pagos únanse por favor donenme regálenme una ofrenda para seguir adelante con esta evangelización que el Señor nos ha regalado recuerden que estamos construyendo la ganja la inmaculada que es un refugio fiel un refugio sacerdotal necesitamos llevarla a un feliz término yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno no siendo más mis hermanos imparto la bendición sobre ustedes el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén por favor recen por mí recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada su amigo su sacerdote que yo soy su servidor